Toda mi vida ha cambiado La primavera es mejor Pronto en verano estaremos Tú y yo sentiremos los rayos del sol Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Hoy mi vida comienza a despertar Hoy se ha abierto la puerta Hoy te tengo a mi lado y soy feliz Atrás se queda el invierno La primavera es mejor Pronto en verano estaremos Tú y yo sentiremos los rayos del sol Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Hoy mi vida comienza a despertar Hoy se ha abierto la puerta Hoy te tengo a mi lado y soy feliz Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti